Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano me lo sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no va tu sol Y no va tu sol Solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Y no va tu sol Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Mueve el estanque Dios cuida de mí 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 Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria Yo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedo, se quedo conmigo y sin reproche Él me acompañó conmigo Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedo conmigo Se quedó y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí Él sigue aquí Cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará conmigo No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará conmigo Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí Con el tiempo Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón No tenía una razón para seguir No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin mediré Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Como el tuyo Aunque se haya hecho hombre Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo La pureza y santidad Son su color Son su color De piel No es como yo Él es santo Y es perfecto Es sublime Y es eterno No es como yo No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame No es como yo, no es como yo En el cielo está su trono, su poder lo llena todo No es como yo La creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo, él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 No hay było Yo voy a avergonzar los que te humillan y darte victoria. ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, quiero ser tu Dios. Hijo, quiero ser tu Dios. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo. Hijo, quiero ser tu Dios. Que tu Dios. Que tu río fluya en mí. Que tu presencia inunde mi ser. Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia, Señor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia, en tu presencia, Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia, en tu presencia, Señor Tú eres mi deleite, Señor Tú eres mi delicia, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia, en tu presencia, Señor Señor En tu presencia, Señor Tú eres mi delicia, Señor Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu presencia, en tu presencia, Jesús Con tu sangre Dios, yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad. Con tu sangre Dios, yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad. Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz, sé que estás en este lugar. Con tu mano puedes sanarme, hazlo en mí, obra en mí. Con tu sangre Dios, yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad. Con tu sangre Dios, yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad. Con tu sangre Dios, yo soy sano. Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, en el nombre de Jesús. Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, en el nombre de Jesús. Yo soy sano, yo soy sano, en el nombre de Jesús. Con tu sangre Dios, yo soy sano, yo soy sano, en el nombre de Jesús. Con tu sangre Dios, yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad. Con tu sangre Dios, yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad. 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 En la cruz mi enfermedad. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Él es un enfermo, 드�íve vähän y sed. Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Se van las fuerzas y la presión es mucha Pero en tu barca Jesucristo te escucha No tengas miedo hombre de poca fe Que aunque no veas salida obrando está él En la tormenta tus ojos van a ver La manifestación de su inmenso poder Tú estás tocado de un espíritu guerrero Puede venirse el mundo pero tu fe te acero Sigue confiando ganarás esta batalla Aunque se te levanten miles de murallas Jesús no dijo que era fácil el camino Pero si dijo que siempre estaría contigo Que aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones En él tendrías mil y una soluciones Dios te asegura pasarás al otro lado Vas a ver el poder de Dios manifestado Y aunque tu noche se torne muy oscura Ríe que tu victoria está segura Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Él no es hijo de hombre para arrepentirse No Hijo de hombre para mentirte No Si él lo dijo no fallará Si Su palabra seguro se cumplirá Amén Si se levanta y sembra a veces la marea Si con mucha fuerza el viento azota tu barca Dile a tu espíritu que solo crea Que Jesucristo toda tempestad la calma Hoy yo declaro que Dios te sustentará Así es Y que el aceite en vasijas no escaseará Más No morirás sino que vivirás Yeah Y contarás las obras de Jehová Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá I'll be on the track